Estupendillo, por cierto, mañana es el día de... Ah no, dos días faltan. Josida quiere nivel 10, porque eso es nivel 10. Y el de la tienda de armas también. Corruptora o tienda de armas o... ...la cuenta cuentos esta del sitio este del distrito rojo, la que nos saca los cuartos. Corruptora. Corruptora la de una. Corruptora la de dos. Político definitivamente es nivel 10, es como para no ir. Pero antes, a mirar la planta y a ver si puedo poner las cosas en la estantería. Debería ver la tele también de vez en cuando, a veces dicen cosas interesantes, pero por lo general no. A ver qué tengo, porque tengo la estatua del héroe este misterioso. Tengo la jamaya. Ah, es el colgajo ese. Vale, es un colgajo de estos... ...místicos de alguna forma. Pero vamos, que es un colgajo de tejido. Esto te trae recuerdos del templo Meiji. ¿Quieres seguir decorando? Pues no tengo el bol. Pensaba que tenía el bol. Pues no he ido nunca a lo del ramen de nuevo. Habría que volver a ir al ramen. Pero sí, vamos a ver si podemos seguir por el mismo tema de llevarnos los cuartos muertos y hablamos con el político. A que nos dé consejos para defalcos múltiples en el futuro, con un poco de suerte. Nuestra siguiente historia sobre comidas Okumura, sorprendiendo de absolutamente nadie. Hoy echaremos un vistazo en profundidad a Kunikazu Okumura. El hombre que hizo de la cadena alimenticia, de la cadena de restaurantes, lo que es hoy. Menos mal que se va a morir, porque no tendremos que repetir su nombre otra vez más nunca, porque qué clase de nombre es ese. Mister Okumura, el señor Okumura, está... Tiene muchas influencias en varias industrias. Y ese remurea incluso que puede que se meta en política. Las noticias están hablando del padre de Haru, sí. Y dentro de poco seguirán hablando del padre de Haru, pero en otro... contexto. Parece que tiene influencias de muchos tipos en distintas áreas. Bien por él no las va a poder aprovechar más. Pero podemos ir al bol ese eventualmente. Ahora, a corruptora. A robar los cuartos. A poner la mano y apartar la vista. ¿Cómo te va? Oye, ¿qué has hecho con tus carteles nuevos? Ya los has... Me he echado hace menos. Te has librado de los carteles para que te puedas sujetar el cartel de nuevo. Qué mal suena eso. ¡La pobreza! Los trabajadores. Esto has vuelto a decirlo ya varias veces, pero como va a ser tu último enlace social... Venga, vale. El mercado laboral de nuestro país está en un estado terrible. La depresión y los suicidios están en aumento. Y la fuerza joven de trabajadores está siendo aplastada a diario. Y mientras no puedo dejar de observar que... Cuántos meses, seis meses después de que comience el juego, todavía está el cartel. Al final del todo, a la derecha, al fondo se puede ver en azul, de RISE y de la otra. Tal y como está hoy en día el mercado, no puedes mantener el cartel ese. ¿Cuándo es el concierto que iba a dar? ¿Ocho meses después? Durante todo el año va a estar el cartel sin cambiar, el de RISE, y es un poco ridículo. Es como por amor de Dios, la publicidad nunca aguanta tanto tiempo, pero oye... Es el detallico que podrían haber tenido de ir cambiando a lo mejor algún cartel, para que no parezca que es todo igual. Pero sí. Depresión y suicidio son cosas guays y viva Japón. El... La maldad que recubre el mundo corporativo está... Se ha filtrado, se ha introducido en el resto de la sociedad. Hola pues Skun. La estamina es importante, el aguante, para hablar en público también. Todavía eres joven, pero cuídate. No vayas a comerte hamburguesas super mega ultra gigantes en el sitio este donde las hacen desnudos a lo mejor. Algo pienso, no te he dicho... Nunca... Nunca te he contado sobre lo que aspiro a hacer. Estoy empezando a... Descubrir varias situaciones... De... entre bastidores. Quiero contarte todo. Te lo quiero contar todo sobre ellas. ¿Te importaría escuchar? Pues fíjate que no me importa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a ir a Diosida? Pues vamos para allá. Gracias, déjame hablar antes de... ¡Hablemos después de la charla! Las idols le duran por años ya, pero quiero decir... El cartel es promocionando un disco o un concierto. O sea, ya ha tenido que pasar. Ya no se tiene que estar ni en las tiendas el disco. Pero bueno... Una revista... Semanal... ¿Qué tal? ¿Es una entrevista junto con la otra del ajedrez? Eh... Dijo, publicó... Que Kuramoto fue el auténtico culpable en los casos de los... Fondos... Extraviados. Digamos. El viejo Kuramoto lo más probable es que tenga que retirarse del mundo político. Ya se iba a retirar. La policía no puede hacer nada porque fue hace 20 años, pero tiene... Una obligación moral. Mira, aquí parece que no, aparentemente. ¿Quién podrá ser el M. Rajoy de los papeles? Nadie lo sabe. Nadie en absoluto. Podría ser mucha gente. He oído que su neto Benzo también... Se ha retirado del partido. Podría ser la influencia de Matsushita. O... Tal vez es solo la forma de atonar. Podría ser la influencia de Matsushita. Ya no me acuerdo quién era Matsushita, pero sí. O tal vez solamente sea la forma... De... Del partido de... Poner las cosas en su sitio. Ahora todo depende de mí. Y mis habilidades. Ahora todo depende de mí. Y de mis habilidades. ¿Cuándo va a comenzar tu charla, Toranosuke? ¡No podemos esperar! ¿Cuándo va a comenzar tu charla, Toranosuke? No podemos esperar. ¿No decías que vamos a hablar después, después de la charla? Y pensar que la gente estaría excitada de oírme hablar. El artículo mencionó que no quería yo, en plan Josida, que supiera el nombre del auténtico culpable, aunque sabía quién era. Aparentemente, la gente me admira por haber aceptado en silencio un falso cargo durante 20 años. No pretendía que nada de esto ocurriera, sin embargo... Se ha revelado tu auténtico yo. Esto tendría que haber sido alguna misión de ir al mundo oscuro, de ir a Mementos, para que ocurra esta escena. Yo creo que recortaron aquí alguna misión de ir a Mementos. Porque es como, wow, y casualmente, de repente, hicieron un artículo como porque sí, en el que realmente no hemos tenido ninguna influencia. Y sin embargo, el Josida se está oliendo la tostada de que somos ladrones fantasma también. Un poco porque sí. Pero tu auténtico yo se ha revelado. Vas a ser popular o no bajes la guardia. Todavía puede que... No sé, a lo mejor te caen unos cuantos billetes en el bolsillo cuando estás despistado y luego la gente se lo toma mal. Tu auténtico yo ha sido revelado. Por esa forma de decirlo. Aprecio que alguien como tú, que me ha estado viendo tan de cerca, diga una cosa así. Eh... Lo he estado pasando mal durante los últimos 20 años, pero... Ahora puedo dejar todo eso atrás. Después de la elección. Uh, mira la hora, debería empezar. Hoy será el último día en el que te pida ayuda. Me voy a comprar un cartel luminoso. De neón. De estos que van pasando así. Como los de las farmacias. Los letreros ahí. No de neón, pero vamos, sí de led, pero que sí. Luminoso, sin embargo, igualmente. Y se va a cagar la oposición. Un miembro de los ladrones fantasma. No pretendo... Entrometerme. Todo lo que te he dicho está basado en... Asunciones, está basado en... ¿Sí? No, tengo pruebas. Pero todavía... Estás dispuesto a escuchar. Entonces creo que debería centrarte en tu... Trabajo. Porque... Ahora es el momento. Todavía no sé cómo he llegado a esa conclusión. Pero... Vale. Te hemos sujetado el cartel y te hemos escuchado hablar. Literalmente no hemos hecho nada más. No se me ocurre ninguna otra cosa que enseñarte. Ahora eres un experto en dar la charla. Literal. Te he enseñado todo lo que sé sobre el arte de hablar en público. A cam... A cambio de que... Apoyes a un tipo como yo. Y al cabo del tiempo te has convertido en alguien que... Comparte mis creencias. No puedes saberlo. Apenas hemos tenido opciones de elegir. Gracias a ti he sido capaz de superar mi crisis de estos últimos meses. He sido capaz de superar mi crisis de estos últimos meses. Me esforzaré... En el... En el... Camino real. No sé por qué real. De la política. Pensando en ti. Mientras... Tú caminas. Por tu propio camino. Pero si alguna vez te encuentras... En peligro durante tu viaje. No sé si en las... Cosas que hacemos de las nubes fantasmas vas a poder influenciar mucho. Pero puedo... Extorsionar a los enemigos. O sea que eso siempre mola. Sabemos... Colegas. Compañeros. Que reformarán el mundo juntos. Siento un... Fuerte vínculo con Josida. El vínculo de Josida se sube bastante fácil. Lo cual es bueno porque me gusta extorsionar a los enemigos. Sou mi demonei... Tú eres yo. Tú has convertido una vía en una adoración de sangre. Tu bondad va a convertir las manos de la rebelión. Y romper la gloria de tu corazón. Tú has despertado al secreto ultimo del sol. Agradecerte... El poder infinito. Tú eres Josida. Ahora tu vínculo se ha convertido en una... En un juramento de sangre. Bla, bla, bla. Has conseguido el nivel 10 de la arcana del sol. Básicamente. Charlas carismáticas. Te permite... Formar contratos... Con sombras... De más alto nivel. Eso es... Interesante. Cuanto... Más alto nivel. Esto creo que quiere decir que puedo conseguir personas de más alto nivel que el mío. Y eso es interesante. No sé si será una opción amarilla o algo cuando... Cuando pueda hacerlo. Pero... Quizás sin limitaciones eso puede estar bastante cheto. Porque estoy un poquito más bajo de nivel de lo normal. Ahora podemos fusionar a Asura. La persona más cheta del sol. Y eso está bien. No recordaba esa ventaja. Estoy seguro de que... Cumplirás... Todo lo que te propongas hacer. Gracias por todo. Muy bien. Es hora de empezar. No voy a sujetarte... Sí voy a sujetarte el cartel. Tío, tienes los otros cuatro carteles ahí detrás porque te hago falta. Aunque que yo sepa en mis muy, muy, muy limitados conocimientos... Ninguno... De cómo coño se escriben... En japonés... Ponen cosas distintas en los carteles que tengo yo... Y en los que hay detrás mío. Pero vamos... O sea... Los jeroglíficos son distintos. Eh, la charla de Yoshida está a punto de empezar. Eh... Ha cortado mi cita para poder ver esto, ¿sabes? Eh, tenemos micro, aunque no veo el ampli. Pero vamos... ¿Alguien... De aquí fuera tiene algo a lo que aspira? Conocí a una joven... A una persona joven... Que puede o puede que nos esté ocultando detrás de un cartel... Porque... Estamos ocultando la cara detrás del cartel... Todo avergonzados todavía. A través de un método que difiere del mío... No estás dando demasiadas pistas... De que sospechas que puedo ser un ladrón fantasma... Y es evidente que estás hablando de mí. Aunque... A través de un método distinto al mío... Él estaba intentando reformar el mundo. Como ya sabéis, es una montaña muy grande que... Superar. Desafortunadamente soy incapaz de viajar por el mismo camino que él. Sin embargo... No voy a decir adiós... Sin embargo... No voy a decir adiós... Pues deberías... Porque literalmente no puedo volver a quedar contigo. No es como los enlaces sociales cuando llegan a nivel 10 de mi equipo. A ti no te voy a volver a ver. No diré adiós porque seguro... Que nos encontraremos en la cima. Está intentando hacer de forma desesperada lo que... Aspira a hacer. Así que por favor... Os animo... A todos... Por favor... Buscar a lo que aspiráis vosotros a hacer. Y yo os apoyaré... Porque eso es lo que yo... Aspiro a hacer. Bien hecho, Toranosuke. Creo en ti. Molaba más que te llamaban Corruptora. Seamos honestos. Siento que escuchar al tío este... Diciendo locuras... Me ha aumentado... El encanto de alguna manera. Ok. Tenemos labia para engañar a la gente. Tres puntos es... Muy bueno ahora mismo. Todavía solo somos carismáticos... Pero esos tres puntos han sido un buen empujón. Escuchar la charla de Josida... Escuché la charla de Josida durante un rato más... Y entonces me fui a casa. Esos tres puntos me vienen bastante bien. No os voy a mentir. Y no me tengo que gastar 5.000 yenes como en los batidos... Para que me den un punto nada más. ¿Quién podía ser hasta ahora? ¿Mañana no era el día importante? ¿El día importante como se va a morir gente? He encontrado una revista increíble. La traeré al refugio. Si tienes mañana libre. Porque es el día de la salud y los deportes. No lo sabía. Pero vale, es el día libre. No sabía que teníamos un día libre. Definitivamente ahora que... Te suba la adrenalina. Realmente quiero leerla, pero... Esperaré hasta mañana. Nos vemos. Hemos quedado para ir a una revista. Dios mío, no tenemos muchos planes así interesantes. Pero vale. Supongo que Futaba va a venir aquí a mostrarnos esa revista mañana. Me parece divertido, pero me voy a la karma. No me han dejado elegir. Creo que esto es... 100% sobre raíles. No decisión por mi parte. Lo cual no es muy distinto al resto del juego, pero vale. Pues este día ya lo tenemos medio decidido. Y creo que Futaba no estaba para subir de nivel. Lo cual me viene bien. Creo que no iba a subir todavía. Eh, anime. Futaba está aquí abajo en la tienda. Parece que Futaba está aquí. Vamos abajo. ¿No deberías decirle a los otros lo que Mishima te dijo? ¿Qué parte de no? No has entendido, gato. Todas las veces que me preguntas. Que no se dicen cosas de Mishima. Ya se lo diré mañana. Pasado. Después de que pase un poco el drama. Eh... Debería guardar, es cierto. He dicho varias veces que iba a guardar y no he guardado. Eso es posible. Y aún no ha dado ningún fallo a la consola, pero es mencionarlo y dentar al diablo. Así que mejor que guardemos. Hablando de Mishima, no tenemos un nivel 10, eh. Pero no ha vuelto a aparecer a darnos por saco. Y tampoco debería haber dicho eso, pero bueno. Opciones. Tenemos a Futaba para quedar, pero no va a subir de nivel. Pero de todas formas no iba a subir de nivel. O con Yusuke. Porque Futaba no estoy súper seguro si sí iba a subir de nivel o no iba a subir de nivel. Pero Yusuke seguro que todavía no sube de nivel. Y ahí lo tenemos como para querer quedar. Y entonces que la siguiente vez sí que a lo mejor suba. Futaba o Yusuke. Futaba no va a subir. Hoy. Seguro. Si estuviera lista o no estuviera lista. Yusuke. Si quedamos con él a lo mejor sí que sirve para algo. No sé si Futaba sirve para algo o no. No estoy súper seguro. ¿Quedar con gente que está al máximo sirve para algo? En principio me parece que no. Con Yusuke podemos ir a por nuestro delicioso bol. Y con Futaba podríamos ir a ver lo de las tiendas estas que hay aquí en la calle esta extraña. Uh, está reñido. Está bastante reñido. Porque han dicho mucho Yusuke al principio pero ahora han dicho mucho Futaba al final. Aunque también hay algún Yusuke por ahí por medio. Creo que Yusuke de todas formas. Dejarme contar. Yusuke 7 a 4. Vale, Yusuke gana. Yusuke entonces. Pues al final la revista te la lees tú sola. Las cosas como son. No tenía que abrir la calle central pero bueno. Yusuke. No puedo acceder por ahí más adelante. No tener dinero me va a venir mal para cuando tenga que fusionar personas. En momentos voy a tener que farmear una buena temporada. Yusuke. Vamos a hacer. Lo que quieras hacer que hagas. Y te digo más. ¿Quieres comer ramen? Delicioso ramen. Yes. Pagas tú. Me gustaría algún sitio hermoso que despierte la imaginación. Ramen. Buena tienda popular de ramen. ¿Quieres ir? Vamos. Ah. Ramen en Ogikubo. Justo empezaba a sentir el hambre. Vámonos de inmediato. Pues sí. Eh. Pero sigues pagando tú que lo sepas. Wow. Este sitio parece que está abarrotado. Chicken. O sea, chicken stock. Pollo. Es no sé qué de pollo, pero no estoy seguro. Pero sopa de pollo con un ligero sabor a salsa de soja puede que sea el nombre del plato. Nunca he encontrado que el ramen ligero sea particularmente satisfactorio. Sin embargo, de todas formas deberíamos ponernos en la cola. ¿Qué? 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 No. He sido un ignorante sobre las posibilidades de este mundo. Y pensar que el ramen ligero... ¿De dieta? No estoy súper seguro. Podría tener tanta profundidad. El gentil y, aun así, fragante... Fragante sabor explota en mi boca. Los estupendos fideos Dan calor a mi alma Esta armonía de sabor realmente ha sido memorable Es una forma increíble de reabastecerte de nutrientes ¿Nutrientes? Creo que estás reaccionando un poco de más Deberías ser un crítico de cocina ¿Sabes? Si la cosa esa de pintar no te funciona Es caldo de pollo Es caldo de pollo con ligero sabor a salsa Con sabor a salsa de soja Es ramen ligero de caldo de pollo con sabor a salsa de soja O algo así El nombre realmente del plato entero Que es un trabalenguas porque El orden de los adjetivos que en inglés los ponen ahí así al azar No al azar pero te hacen la picha un lío Cuando lo quieres decir Con un toque de salsa de soja Básicamente Pues el rancho Joder Debería ser un crítico de cocina Aunque no puede entusiasmarte todo Aunque es una forma buena de comer gratis ¿Comen gratis los críticos de cocina? Creo que no, ¿sabes? Pero hombre, te darán presupuesto coño En donde quieras que hagas de crítico Eso realmente sería el trabajo a tiempo parcial ideal Podría... Me pagaría Y podría ahorrar en costes de comida Dudo que esté suficientemente cualificado Sin embargo No importa Esta ha sido una comida Extremadamente deliciosa Gracias por traerme aquí Y gracias a ti por pagar Siento que podría ser capaz de continuar Haciéndolo lo mejor que pueda A partir de este momento Bueno, supongo que deberíamos irnos yendo Siento que el vínculo es más mejor Creo que va a aumentar Esta vez sí La siguiente vez aumenta Deberíamos irnos a casa Y... Deberíamos irnos a casa Y pintar Mientras todavía estoy lleno Decía Yusuke O algo parecido Decía que estaba lleno Algo de eso Pero lo bueno es que en los enlaces sociales No me cobran esas comidas Gracias a Dios Aunque técnicamente Para que ese juego fuera más realista Me debería cobrar Porque no creo yo que Yusuke Tenga el dinero para pagarse los dos platos Pero... A lo que vamos Mañana es la fecha De la... Sí, de la boda concertada Lo que quiera ser Con tu... Prometido No, no era la fecha Era la fecha para que se trasladara a su casa Me parece Creo que no se iban a casar todavía Muy precipitado Era para que se fuera a vivir allí Creo recordar Estaré bien, sin embargo El estado de mi padre En el estado en el que está mi padre Puso eso en pausa Por el momento ¡Guau! ¡Hemos cumplido una de nuestras metas! No celebre es tan rápido Futaba No celebre es tan rápido Eso no significa que mi matrimonio Se haya cancelado Sin embargo Mi padre estaba de acuerdo En hacerlo En ese otro mundo Pero no estoy tan segura Ahora Dada su condición actual Oh Así que eso también Estará en pausa Hasta el cambio de corazón Bueno, ahí me parece Que estamos Completamente a salvo Completamente Sí, todo es gracias a vosotros Chicos Todo debería salir bien Si Okumura tiene el cambio de corazón Va a tener un cambio Sí Un cambio va a tener Ahora Que es el que deseamos No estoy súper seguro Asumiendo que ocurre Como siempre Hace Para una vez que asuméis Que todo va a ocurrir Como siempre Para una vez que asuméis Que todo va a ocurrir Como siempre No me dais el coñazo Habrá ocurrido todo Como siempre Justo es cuando No va a ocurrir Como siempre Qué cosas Deberíamos ver Los resultados pronto Resultados vas a ver Pronto también Y esta noche La tengo libre O el gato me va a decir Estás muy cansado Oye que mañana es importante No, hoy puedo Hacer lo que quiera Fantástico Guardaré Pero antes Sí que puedo Volver a quedar Con Josida Estaba seguro De que no iba A poder volver A quedar con Josida Lo recordaba mal No sería la primera vez Pero la reportera Quiere subir Eso es bueno también Supongo Eifumi Quiere seguir jugando La jerez espacial Pero no sube ¿Qué hacemos Esta noche? Hoy no ha dado Ningún fallo raro A lo mejor eran los cables Pero qué cosa más rara Reportera 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 Si suben Siempre está bien Quedar con ellos No te voy a mentir Oye reportera Si tienes que darme Alguna misión Me la puedes ir dando ya Como idea Estaría chulo Porque justo Vámonos ya Momentos enseguida Sé que vienes aquí Muchísimo Pero no me importa Así que Tira para allá Has venido Creyente Los ladrones fantasma Tus conversaciones Son siempre las mismas Necesito más información De los ladrones fantasma Así que sienta Tu pequeño Y atractivo Culo Aquí Mira que bien Tengo a Lirium Y eso le va a gustar Así que vamos para allá Espero mucho de ti Venga Siéntate Ey 100.000 Tío número 1 ¿Qué clase de noticias Tienes para mí? Estabas mejor Hace un segundo Te ha subido de repente Te pegaré Si no Es suficientemente bueno Ey ¿Estás segura De que estás bien? ¿Qué te refieres? ¿Estás preocupada Por mí La Lachan? Usualmente Eres bastante Tío No lo he visto beber así En mucho tiempo ¿Qué? No he estado bebiendo nada Totalmente No estoy borracha ¿Ha ocurrido algo malo? ¿Tienes problemas En el trabajo? Aunque la respuesta Suele ser Sí Le ha subido de repente Ha sido Completamente así Pa Ya está No tenían preparado Para que el modelo Del personaje Estuviera en otra pose Por Que está como una Cuba ¿Problemas en el curro? Oh Eres agudo Crío Bueno Eres un poco monotema Así que Había asumido La verdad La verdad es que Mi cuota Se ha duplicado Me va a llevar como Cuatro veces Más trabajo Hacer todo Hacer todo eso Sin embargo Creo que le han puesto Más jornadas Para que no pueda Golimear De entre Tiempo Me están Poniendo una Como cadenas Para que no Tenga tiempo Para ninguna otra cosa Mi jefe es Tan capullo No debe caerte No debe No debes gustarle Se ha dado cuenta Él De que estabas Golimeando por ahí Lo ha Se lo ha imaginado Debes no caerle bien O es que Se ha dado cuenta Se golía La tosta No estoy realmente Segura Pero ese bastardo Probablemente Sabe que algo pasa Antes de esto Estaba empezando A sentirme Como una Como una periodista De verdad Otra vez La Escitación De investigar El caso De Cayo Descubriendo Los oscuros Secretos Escondidos Por nuestra Corrupta sociedad Pero ahora Va a ser Imposible Continuar Con mi investigación Con esta cuota Con Ya digo La jornada Eso no suena bien Por supuesto Que no es bueno Pero que se supone Que debo hacer Me echarán Si no puedo Llegar a Si no puedo cumplir Con mi Cuota Cantidad de Movidas Que hacer Claro Chan Si me echan Puedo vivir Agui Eso todavía No me Eso aún así No me ayudará Como investigación Sin embargo El incidente Ya hace más De un año Que ocurrió Y las autoridades Y las autoridades No están Haciendo Una mierda Tal vez Cayo Fuera la auténtica Culpable ¿Tienes alguna Prueba de eso? Deberías confiar En ella Nosotros no podemos Decir esas cosas Toda la gente Con Quien tenemos Enlaces sociales Acaban siendo Un santo Bajado del cielo Como siempre El político Podría haber sido Corrupto Pero no Tenía que ser Bueno Deberías confiar En ella O puede que Tengas razón Tendría que haber Un poco de moralidad Así un poco Más dudosa Es lo que le falta Yo creo al juego este Que no sean todos El nuevo advenimiento De Jesucristo Una auténtica Lástima Que no haya un poco Más de área Gris Moral Que no sean Todos buenos Y punto En el 3 por lo menos Estaba Tanaka Tanaka si que es bueno El mejor Básicamente Puede que tengas razón De lo que quiera ser Que te estoy prestando Toda la atención Del mundo Ah Le hemos Estamos acusando A su compañera Ah si Guay Ah Que está diciendo No hay Forma de que Cayo lo hiciera Cuida tu actitud Que estoy haciendo Ahí nos hemos perdido puntos Ahí nos hubiera dado puntos Sobre si hagamos la razón Como a los tontos O sea no darle la razón Decir no Cayo seguro que es buena Yo soy la que arrastró a Cayo A la política Es mi culpa Lo que le ocurrió Acabado Es mi culpa Lo que le Acabó Ocurriendo Incluso Mejor Vale En política Pero reportera De política O en política Política Sabes Empezó En publicaciones De libros Generalmente Tomando fotos De la naturaleza Y animales salvajes Era un genio Era un genio Detrás de las cámaras Sin embargo Por eso Pensé que podría ser La compañera perfecta Para mí No puedes Culparte A ti misma Cayo-chan Estaba Empeñada En mostrar Las Maldades De la sociedad La maldad De la sociedad Como Lo estabas tú No es eso cierto O sea Que estaba haciendo Sacando fotos De estas De cámara oculta O algo A los políticos Y se lo tomaron mal Y está durmiendo Con los peces Probablemente Ahora Acéptalo Pero no quería Que se involucrara En principio O la acusaron No La acusaron De algo Puede que está Entre rejas No me super acuerdo Puede o puede Que no Corruptora Está implicado En todo esto Ya veremos Maldita sea Ese incidente Todo es mi culpa Por eso tengo que llegar A lo más hondo De ello Ese es el espíritu Eres una Gran reportera ¿Y qué hay De tu cuota De noticias Y tontunas Que quieras El que tengas que hacer En el periódico este Y las fotos De Spiderman Maldita sea La cuatro hojas Nunca se izaba A fondos Nunca lo averiguamos Supongo que no Se izaba Pero en el Sí, sí Seguro que se llevaba A los cuartos Ese es el espíritu ¿No? Lo calmada que me vuelvo Cuando estoy hablando contigo Es casi como si me entendieras Ay, siento por haber saltado Antes El estrés Tiene que haberme Superado Es solo que todo este Asunto del La cuota Está volviendo loca Voy a tener Que centrar todo A mí Mis esfuerzos En eso por ahora Aún así Aún así contaré Contigo Para historias Solo De las zonas Fantasma Siempre que Te Siempre que estés dispuesto Siento que hoy Ya realmente Cuenta conmigo Pero dame encanto Que tú me hagas Encanto Creo Y ninguna ventaja Solamente el político Me ha dado ventaja Si tengo que llegar A nivel 10 Creo que voy a tener que Dejar un poco al lado La investigación Por una temporada También No necesito Que haya más Ojos Puestos encima mío Pero creo que ser capaz De pedirle Ayude a alguno De mis compañeros Los reporteros Hacen cualquier cosa Para una exclusiva Ahora Voy a Recibir Cualquier información Que tengas Para mí hoy Espero que no te importa Que vuelva a beber Sin embargo Toda esta conversación Realmente me ha Despejado Como se Como vino Se fue La cogorza Se está Se está haciendo tarde Nos vemos luego Dame encanto No me das estadísticas Ya ¿Dónde estaba la gente Que me daba estadísticas? La del ajedrez Me sigue dando inteligencia Por lo menos No Quiero mis deliciosas Estadísticas Siento Enviaros un mensaje Tan pronto Por la mañana ¿Eso es lo único Que sientes hoy? Parece que mi padre Va A dar una rueda De prensa De urgencia Mira que bien En principio Supongo que Okumura Por fin ha tenido El cambio de corazón Si El único cambio Que va a tener hoy Eso por lo menos Tendrá que Aliviar un poco La carga Del que hay Sobre los hombros De Harus Y Cómo se te da Organizar funerales No por nada ¿En serio? Felicidades ¿Cuándo va a ser? A las 8 de la noche Hostia No podías dar las conferencias Por la mañana Como la gente normal Me pregunto si va a hablar Sobre los ataques mentales ¿Dónde deberíamos verlo? ¿Por qué no nos juntamos antes? Suena bien Si os ocurre algo Tenéis algo pensado Pero vamos a venir aquí Seguro Vamos a venir aquí Es el único sitio de reunión Que tenemos Vamos a venir definitivamente aquí Suena fantástico Traer palomitas Y Algún medicamento antiestrés Solo por si acaso No vaya a ser que se nos desmaye En directo la otra Después de que vea Que al otro La palma en directo Es evidente que la va a palmar En cámara Esto no es spoiler Es que está más claro Que el agua ¿Se os ocurre? ¿Tenéis pensado algo? No tenemos realmente Un motivo Para Ah Como que si estáis planeando Alguna cosa Vale No tenemos ningún motivo Realmente para encontrarnos Pero así podría ser beneficioso ¿No? Sois Amigos Los amigos Quedan Porque tienes que buscar Una excusa Porque tienes que buscar Un motivo Para quedar Pues quedamos Y ya está Si no te estoy diciendo Que no De todas formas ¿Qué os parece El techo El tejado De la academia De Sujin? Me parece que ahora Puedo acceder allí En realidad Tengo algunas cosas Que hacer allí Ah que hoy hay clase Es cierto Nos reunimos Antes de venir a ver El diálogo Sí La conferencia de prensa Va a ser movida Me parece bien Ha pasado un montón Desde que La última vez que estuvimos allí Pero a la escuela Es verdad Tú no vienes a nuestra escuela Aparte El otro tampoco viene A nuestra escuela Putaba Asegúrate de que venga De entrar Por la entrada principal Te veré allí Después de clase Nos vemos allí todos Después de clase Espera ¿Dónde está Yusuke? Todavía está dormido Llegados a este punto Definitivamente va a llegar Tarde a la escuela Le ha pasado algo a Yusuke Eso no me lo esperaba Tendremos clase Clase hoy Para retrasar un poco Vaya que sí No falla Para retrasar el evento ¿Qué? ¿Cómo estamos Usami? Falta una semana Hasta los exámenes Lo había olvidado Porque no me lo habían dicho Hasta ahora todavía Pero había olvidado Que es una cosa Que tenemos que hacer De vez en cuando Es verdad Exámenes ¿Qué me van a preguntar hoy? ¿Sobre guillotinas? Y no sé Nieve roja Ante la duda No tendréis problema Si habéis estado estudiando Regularmente este semestre No he estudiado una No, si he ido Alguna vez he ido A ver A ver si estaba A ver si estaba Stan Lee Pero estudiaré A la secundario Me he comido los fruitis Y un totem Si eso vale para el examen Aparte de eso Comido eso Como hubiera sido Un tema caliente De lo que se ha hablado Mucho últimamente Tanta Cobertura en los medios Puede que valga Por lo menos 10 millones de yenes Esto entra en el examen ¿De qué me van a preguntar? Sobre personas Y sobre Okumura Probablemente En el examen Al principio Incluso Incluso A pesar de Incluso pensé Que todo este jaleo Era solamente Alguna especie De plan elaborado De marketing Una campaña elaborada De marketing Supongo que Supongo que Les está dando Demasiada mala imagen Para ello Para eso Sin embargo Oye Te han dicho Que nunca La mala publicidad O sea Que no hay mala publicidad Vamos La publicidad Y la imagen Pública Son más importantes Que ninguna otra cosa Para una corporación Para una empresa Os conocéis O sois familiares Conocéis Los test psicológicos Utilizando estas imágenes Me van a poner manchas Les mostréis estas dos imágenes A la gente Y les pedís Que los nombren A una Bouba Y al otro Kiki Oye César Me estás haciendo Un test psicológico Estamos regú Estamos regular solamente En lo psicológico ¿A cuál de estas dos Crees que la mayoría De la gente Le llama Kiki? A la A A la B O a mí ninguna Me parece un Kiki Pues eso La A La B O ninguna Pensaba que iban a ser Las manchas esas Pero no Son otras manchas Distintas Sí Es 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 Completamente La A Eso es correcto Deberíais haber sentido Instintivamente Que la A Es Kiki Los sonidos Agudos Punzantes Como la K Y la T Se asocian a una imagen De esa forma Punzante Según una teoría Los sonidos Y las Formas Se procesan en el mismo área Del cerebro Aparte Esta sensación Es la misma En todo el mundo No importa la lengua El resultado siempre es el mismo Igual que la otra B B Los sonidos B Con Abultados Como lo que quiera ser Que fuera la meba Esa Wow ¿En serio? Pues parece bastante listo ¿Verdad? Bueno hemos mirado manchas A ver si estamos locos No estamos muy locos Todavía Eso es bueno Nos han dado el aprobado Psicológico Hemos pasado el psicotécnico Gato Felicidades Wow Tienes que ser realmente listo No es inteligencia Es un poco Además ha dicho que instintivamente Tendríamos que haber respondido Esa Ha sido más instinto Que conocimiento Ok Nada Si es teoría de la asociación Entre sonidos Y formas O colores Y cosas de esas El nombre de un producto Imprime una imagen En la gente En la gente Antes incluso De que lo usen O de que lo utilicen O que lo compren Big Bang El Big Bang Burger La de la hamburguesa Esta del Big Bang Es un ejemplo de esto Las Consonantes sonoras Y los sílabas cortas Dejan una fuerte impresión Aunque con noticias De estos días También evocan la imagen De las fuertes Oprimiendo a los débiles Incluso los profesores Tienen sus ojos Puestos en Okumura Creo que este mes Solo hemos hablado de Okumura En clase gato Salvo la vez aquella Que vimos lo de las guillotinas Y puede que algún profesor Implicara de guillotinar a Okumura No estamos seguros de ello Bueno Debería estar teniendo Un cambio de corazón Así que no Deberíamos preocuparnos Por nada Nada en absoluto Nada de nada Cero preocupaciones Vive y deja morir En este caso ¿Más clases? ¿Qué es esto? Me han estafado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!